En otras noticias, Ecuador recibirá cooperación por parte de la Armada de Estados Unidos, un nuevo reflejo de las relaciones binacionales, aunque para muchos es una pérdida de soberanía, para otros actores está claro que es una movida para fortalecerse en la lucha contra las drogas. Cuando hablamos de noticias, todos los enfoques están en primicias.es. Fin de espacio promocional y publicitario 835 La exfiscal general del estado, la doctora Mariana Yepes, nos distingue con su compañía esta mañana. Y hay que dedicarnos, obviamente, a los asuntos que este instante requieren un envoltorio especial, un envoltorio no para guardarse para eternas memorias, como ha venido ocurriendo en los últimos 12, 13, 14 años. Se construyen leyes, se construyen, se legislan normatividades, simplemente para salir del compromiso, como dicen en términos ciudadanos. Pero hay leyes que no logran ser utilizadas, practicadas, ejercitadas por las autoridades de turno. Estamos viendo qué hace bien el diario El Comercio, doctora Mariana Yepes, nuestra entrevistada de excepción, esta mañana. Muchas gracias por la presencia. Estamos contemplando que el diario El Comercio en la edición de este día lunes y a 3 de junio está en su página 2 enumerándonos o recontándonos que 10 juicios políticos ha tramitado la Asamblea Nacional en dos años. El caso de la ex canciller María Fernanda Espinosa será tratado este miércoles en el Pleno. La comisión encargada del control político se reconfiguró. Esta viene a ser una crónica más bien informativa. Desearíamos elaborar una crónica de interpretación. Bueno, entonces, ¿por qué ha ocurrido esto y no ha ocurrido otras cosas que podrían haber generado muchísimas detenciones? Increíble número de detenidos por pecados que en connotación jurídica se llaman ilícitos de carácter penal. Que determinan prisiones no preventivas. No hasta que pase el mal rato. Doctora, ¿por qué las fiscalías, con excepciones naturalmente de algunas de ellas, entre ellas la suya, no han hecho lo que han debido hacer en un escenario cargado de eventos y de insucesos de carácter ético-moral o de carácter inmoral? Eso quiero significar porque ha habido la concurrencia de otros organismos creados en un dispositivo disimulatorio o justificador que han predominado más que las mismísimas leyes del Código Penal y de la Carta Política del Estado. Efectivamente, nos están en este momento haciendo conocer el siguiente comunicado. La policía organizó operativos para encontrar a Vinicio Alvarado. La policía conformó bloques de búsqueda en todo el país para encontrar al exministro de Turismo y exsecretario general de la Administración, Vinicio Alvarado, quien es investigado por supuesta concusión, al igual que los exfuncionarios del Correísmo, Alexis Mera y María de Los Ángeles Duarte. Los dos últimos fueron detenidos en Guayaquil el pasado viernes. El jueves 30 de mayo del 2019 de este año, la fiscal Ruth Amoroso remitió documentos a la Fiscalía General para que se abra una investigación previa en contra de Mera, Duarte y Alvarado. Por eso, la fiscal general Diana Salazar dispuso que se realicen diligencias, entre ellas allanamientos a inmuebles y ha solicitado a la Corte Nacional la detención con fines investigativos de los tres sospechosos. A Mera, la jueza Daniela Camacho le ordenó prisión preventiva y actualmente se encuentra recluido en la cárcel número 4 de Quito. En cambio, Duarte deberá usar un grillete electrónico. La Corte Nacional del Correísmo tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente ante una autoridad de carácter judicial. No sigo leyendo porque vienen a ser generalidades propias de estos hechos. Lo que sí quiero es preguntarle, exfiscal Mariana Yepes, con todo respeto al país y a usted, ¿por qué tenemos esta suerte de concordancia entre fiscalías, procuradurías, contralorías? Y otras entidades, se me escapan unas muy importantes, pero no me vienen en este momento a la memoria. Entre ellas, pienso yo que una que nos debe muchísimas diligencias que han sido sobrepasadas por los enlaces de carácter político de altísimo nivel, son las fiscalías menores, o sea, los despachos de fiscales especializados, o los que realizan o deben realizar investigaciones que den luces a los jueces y que den motivos. Lastimosamente, todo está legislado para que a los jueces llegue, francamente, conceptualizaciones a veces hasta ridículas por su menor importancia. Es decir, han dejado plagado un estatuto de menosprecio a la ley, a la constitución política del Estado, y también de apoyo a la corrupción. No queda de otra manera decirlo y sacar esa conclusión. Mariana Yepes honra este programa de noticias y opinión. Muchas gracias, buenos días por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. No estoy de acuerdo en que exista un menosprecio a la ley, que exista estatutos que así confabulen hacia ese objetivo de irrespeto a la ley, de irrespeto a la constitución. Existe un código orgánico integral penal que reemplazó al código de procedimiento penal y al código penal, lo reemplazó para perfeccionar la oralidad. Yo creo que es un sistema muy bueno, el sistema acusatorio oral, donde se respetan derechos, donde se procesan a las personas en igualdad de condiciones, donde priman los derechos constitucionales y donde prima también la constitución misma. No olvidemos que la nueva corriente del derecho procesal y también penal es que sea constitucional. Si nosotros tenemos un sistema constitucional de respeto a los derechos, y dice un Estado constitucional de derechos y de justicia, debe haber los instrumentos necesarios para que se efectivice ese sistema estatal, ese sistema político. Y cuál es uno de ellos básico, es el sistema procesal penal. Entonces, yo no creo que sean estatutos para procurar la... ¿qué sería? Para menospreciar la ley, para procurar la impunidad. No, definitivamente no. Cada uno de los sujetos procesales, y entre ellos el fiscal, el defensor público y el procesado, tienen derechos y obligaciones dentro del proceso. El juez tiene definida su actuación, el juez tiene que valorar las actuaciones del fiscal, valorar la defensa y valorar las pruebas y llegar a la conclusión correspondiente. De manera que no existe una independencia absoluta entre el juez y el fiscal, lo que no teníamos antes. Yo creo que hemos ganado muchísimo. Bien, tampoco creo que exista una mora por parte de los fiscales inferiores, digamos así, para catalogarlos de acuerdo a un orden jerárquico, a los fiscales que están trabajando ante los jueces de garantías penales y ante los tribunales. Yo creo que todos trabajan de acuerdo al espacio, a la competencia que tienen y al número de procesos. Entonces, sucede que los asuntos de fuero que están en conocimiento del fiscal general o de la fiscal general en este caso, tienen mayor conocimiento y mayor trascendencia social. Son más, son de delitos mayores porque quizás están involucradas personas con fuero. Y eso es lo que despierta interés. En el caso que estamos viviendo en estos días, me parece que hay una actuación loable por parte de la fiscalía y también por parte de la jueza que ha aceptado la petición de la fiscal general de ordenar las medidas cautelares. Me parece bien. Y además, nótese que es un sacrificio el ejercicio de la judicatura y el ejercicio de la fiscalía porque trabajan en momentos en que todos estamos descansando. Entonces, la audiencia de formulación de cargos fue a la madrugada, y la fiscal tenía que estar recopilando todos los elementos. Quisiera aclarar esto de acuerdo con las noticias, no tengo conocimiento más, que la investigación ha estado realizando una fiscal, una fiscal que no era la Fiscalía General ni la Fiscalía Provincial, y que cuando se da cuenta en la investigación que hay personas que tienen fuero de corte, le pasa a la Fiscal General. Y la Fiscal General asume esa responsabilidad, solicita, ordena algunas diligencias tan importantes como el allanamiento y luego pide la formulación de cargos en contra de esas personas que causan de fuerza. Y un poco con todo el respeto y el cariño que le tengo, el respeto más que todo, Marianita, solo le demuestro con este acerto que consta ahora en el periódico La Hora, de que lo que usted acaba de manifestar no ha sido cumplido en su totalidad, y en los ritmos y en la convicción de los fiscales por el tipo de delitos que han cometido administradores de la cosa pública en determinadas circunstancias, pero en la temporalidad que nos ha ocupado con mayor dimensión de recelo ciudadano por no decir otra cosa. Pero de una manera tan despectiva vamos anotando de que a Martínez, de que a Duarte, de que a Vinicio Alvarado, de que a su hermano, de que al señor Mera, ya debieron haberles apresado. A lo mejor no... Y recién... Sí, pero a lo mejor no existían los suficientes elementos de convicción para esto, porque no... No nos olvidemos que cómo nace eso con una publicación de un periódico digital. Ahí recién conocemos el tema de arroz verde. Y en el marco de esa investigación se van derivando otros casos. Y entonces ahí quién está detenida, quién es la responsable, la señora Pamela Martínez. Y cuando se hace el allanamiento del domicilio de la señora y de sus oficinas, ahí se encuentra el famoso diario donde constan otros elementos. Lo que sí me parece que ya debería vincularse también es al ex vicepresidente de la República, en este caso, y al expresidente de la República. Porque están mencionados en el diario que sirve de sustento para la vinculación del abogado Alexis Mera y también de la señora Duarte y también del señor Alvarado. Ahí se menciona que quién ordenaba prácticamente era el ex vicepresidente. Y según las noticias también de la prensa, aparece que la señora Martínez dijo que recibió la visita del doctor Mera y le pareció que no tenía sentido. Y le dijo que hable con el presidente. Fue hablar con el presidente y el presidente le dijo que hable con el vicepresidente. Entonces, todo es una cadena y ya deberían estar vinculados ellos también. Porque si con la mención que hace el diario, el famoso diario donde está absolutamente todo, las hojas que se han leído del diario, aparecen estos datos, todos debieron ser tratados de la misma manera. Y entonces, si vamos después a otra audiencia de formulación de cargos, va demorando el asunto, ¿no? Pero este es un delito importante en el sentido de que está vinculado con la corrupción y que además se puede seguir el enjuiciamiento en ausencia y aparte que no prescribe, ¿no? Y la dependencia que tienen las autoridades judiciales del mundo político que esté en rigor en un momento dado, como este instante, por ejemplo, o en época de hace unos meses, son parte del proceso, es decir, si el lado político, la cúpula política está demandona en el país, entonces, aparecen las autoridades judiciales actuando con prontitud y esmero, salvo de esta circunstancia a la fiscal Diana Salazar, quien debe tener cualquier cantidad de decisiones que ya están prácticamente como madurando para convertirse, no sé, ¿cómo se llaman? Debe tener para formular cargos, ¿no? Porque debe estar ahora, no es que debe estar, conozco que casi todas las denuncias, los informes de la auditoría, todos están solamente en investigación previa, entonces debe tener, yo considero que la fiscalía está en este momento rebasando sus facultades abarrotadas físicas, sí, estructurales, todo eso, porque hay demasiadas denuncias, ¿no? Pero eso es culpa de los anteriores fiscales. Bueno, yo creo que podría ser, podría ser, porque algunos casos están desde la época del doctor Galo Chiriboga, ¿no? Algunos casos, luego también se fueron acumulando y no... su comentario anterior debe decir, inhibiéndome de... No, 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 porque estábamos... O de fiscalía. Usted había mencionado el caso de los fiscales inferiores. Sí. Sí, usted había mencionado eso y a eso iba yo... Es que no tenían licencia o tenían consignas políticas para evitar... No me consta, pudiera ser que existan. Y le ponían en refrigeradora. lo cual rompe totalmente el principio de independencia que deben tener los fiscales en su acción, ¿no? Eso es totalmente inconstitucional. Pero en este momento, en esta coyuntura, yo quisiera mencionar que quizás los fiscales anteriores, olvidándonos de la injerencia política, presumiendo que no existía, o sea que vivíamos en un país respetuoso de la Constitución, lo cual no era, pero suponiendo que así lo era, yo creo que la fiscalía no ha tenido la debida independencia, no la debida, la independencia para su quehacer penal, digamos, procesal y de investigación, sobre todo de investigación para el cumplimiento de sus funciones. ¿Y por qué no tenía esa independencia? Porque lamentablemente la Constitución del año 2008, o sea la que nos rige, le quitó la independencia y le ubicó dentro de la estructura de la función judicial. Entonces, una entidad que no tiene independencia, que está controlada por el Consejo de la Judicatura y que obedece a un modelo de autoritarismo absoluto como es el que vivimos todos estos años y que lo que interesaba era tener autoridad y dominar, ingerir en todas las funciones del Estado. Tampoco olvidemos que dijo que él era presidente de todas las funciones del Estado y no solamente del Ejecutivo. Entonces, y ofreció meter mano en la justicia. ¿Cómo lo hizo? A través del Consejo de la Judicatura. Y si el Consejo de la Judicatura es el que controla las funciones de los jueces y también de los fiscales, entonces, ya podemos tener la respuesta. ¿Por qué en esa época no se actuaba con independencia, se actuaba con temor porque todo estaba controlado por el Consejo de la Judicatura? Más bien dicho, el Consejo de la Judicatura era un instrumento para que el presidente de la época controle a la función judicial y por tanto la Fiscalía que es el primer paso en materia penal. O sea, la columna vertebral es el iniciador del proceso. Sin la intervención de la Fiscalía no pueden hacer nada los jueces. Entonces, un fiscal que no es independiente, ¿qué nos puede garantizar? Peor una presidenta de la Judicatura que no sea independiente. Sí, estamos hablando de antes, ¿no? Un presidente del Consejo de la Judicatura y de vocales también del Consejo de la Judicatura que no era independiente porque toda la institución no era independiente. La Asamblea no es la que nombra el Consejo de la Judicatura? No, el Consejo de Participación Ciudadana es el que se llama. El Consejo de Participación Ciudadana visitado por quienes lograron la de... En este modelo, ¿no? En este modelo que tenemos es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que la Fiscalía debe recuperar su independencia. Pero como eso es totalmente difícil porque está en la Constitución de la República, era independiente. Era independiente. Porque la Constitución del año 98 creó la Fiscalía independiente de los demás poderes del Estado. Decía exclusivamente un artículo, me parece que era el 219, que es un órgano independiente de los demás poderes del Estado. ¿Qué significaba? Que nadie podría tener, que no se podía tener injerencia y que la Fiscalía debía estructurar la institución y además dirigir las funciones internas y externas con absoluta independencia, sin injerencia de nadie. Hoy, la Fiscalía no es independiente. Es parte de la función judicial, controlada, administrativa, financiera y disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura. Desde luego, que se le ha puesto entre los principios que rigen a la Fiscalía, que es un ente con autonomía financiera y administrativa. ¿Qué significa eso? Que podría manejar sus fondos, sus fondos, pero desde luego aquellos que le asigne el Consejo de la Judicatura. No puede conseguir por sus propios medios, no puede ir a pedir más presupuestos sino que al Estado directamente, sino los que le asigne el Consejo de la Judicatura. Y en cuanto a la autonomía administrativa, ¿qué puede hacer? Manejar interiormente a los funcionarios, gobernarse a sí mismo, pero no nombrar, porque hay mandato legal, que los nombramientos y las instituciones lo hará el Consejo de la Judicatura, el control disciplinario. Y ahí tenemos algo que estamos viviendo actualmente, el tema de las comisiones de servicio. Esas comisiones de servicio serán parte del derecho que tiene el Consejo de la Judicatura sobre la Fiscalía. Yo creo que no, que es parte de la autonomía. La autonomía administrativa que tiene la Fiscalía le permitirá deshacer esas comisiones de servicios de muchísimos fiscales que están ahora desempeñándose en otras instituciones del Estado. Si la Fiscalía se queja de que existen pocos fiscales o que le faltan fiscales, no que hay pocos, que le faltan fiscales, ¿cómo es que ellos desempeñan con comisiones de servicios en otras instituciones? Y la Fiscal General no puede llamarles, no puede dar por terminadas esas comisiones de servicios porque el Consejo de la Judicatura le pone un par. Entonces, está alterando la autonomía de la Fiscalía. Si hubieran, si hubieran, si hubieran habido, quisiéramos que el doctor Ramiro García este momento en línea telefónica, tenga la gentileza de ayudarnos con su veña doctora, de ayudarnos a hacer una revisión del antes y del presente. Antes era más fácil la cosecha, la cosecha o la localización de personas que violentaban las normatividades tan delicadas y a las que le debemos absoluto respeto y que tienen el don fundamental de evitar cualquier trastorno, cualquier cambio, cualquier repercusión dañina a los intereses de la sociedad, victimizando la normatividad de ejercer la administración pública con notable solvencia. El antes o el de ahora fueron mejores periodos de cosecha de culpabilidades y rescate de, digamos, de dineros que de una u otra manera antes se lograba confiscar a través de los bienes de los beneficiarios de actos de corrupción. Por ejemplo, ¿cuál era la historia que usted registra como académico y también como profesional en el área de la jurisprudencia penalista? Doctor Ramiro García, subió el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para Mariana y para todos los oyentes. Mire, la lucha contra la corrupción aquí en el país y en cualquier parte siempre conlleva una serie de problemas y de dificultades. Empezando porque cuando hablamos de corrupción normalmente quienes están involucrados son personas de alto nivel de poder, poder político o poder económico. Por lo tanto, siempre va a depender de que exista independencia en los órganos de justicia para que pueda haber una eficiente lucha contra la corrupción. Y esto ha sido una constante. Además, de lo que hemos visto durante los últimos 10, 12 años, por la estructura totalmente vertical que tiene fiscalía, todo dependerá de quién se encuentra en la cabeza de la institución. Hemos visto que mientras fiscalías como las dirigidas por el doctor Galo Chiriboga o el doctor Bacamancheno los que terminaban presos o procesados eran los que denunciaban los actos de corrupción, no los corruptos. Recuerde usted, por ejemplo, que en el caso de Fernando Villavicencio cuando él denuncia una contratación inadecuada por parte del gobierno de un estudio jurídico para que los representen a Ecuador existiendo conflictos de intereses, el que terminó con orden de prisión y procesado penalmente fue Fernando Villavicencio. El propio Julio César Trujillo y los demás miembros de la Comisión Anticorrupción terminaron procesados y condenados nada más ni nada menos que por una querella presentada por el excontralor Carlos Poli. Entonces, todo esto nos muestra la forma en que se manejó la fiscalía durante los últimos 10 años que garantizó absoluta impunidad a los altos cargos del gobierno y vemos con mucho gusto y con mucha complacencia el que de hace un mes y medio para acá los vientos han cambiado. La presencia de la doctora Diana Salazar ha dado un giro claro al accionar de fiscalía y hoy por hoy pues ya tenemos no solamente procesados sino presos a exfuncionarios que en su momento se consideraron como intocables el caso del abogado Alexis Mera sin duda. ¿Usted piensa igual del consejo de la judicatura este momento? Mire, yo creo que ha habido avances tal vez el consejo de la judicatura no es todo lo que adquiremos ni mucho menos pero si comparamos con lo que teníamos en la época del doctor Gustavo Yal y demás miembros hemos avanzado un montón que hay mucho que hacer ahora el otro el otro problema es que el problema fundamental es que los defectos los vicios de nuestra administración de justicia son sistémicos son estructurales por lo tanto no basta el cambio de nombre ¿Cómo es eso doctor García? Tenemos un problema estructural por ejemplo de falta de capacitación y preparación de los órganos judiciales tenemos fiscales y jueces deficientemente formados y ese es un problema que atañe inclusive en las universidades y lo digo como subdecano de una facultad de jurisprudencia tenemos tenemos un problema de ético también del manejo ético de nuestros fiscales y jueces y eso es un problema sociocultural todos estos problemas estructurales tienen que atacarse justamente desde las estructuras y no simplemente desde el cambio de personas para que se puedan generar verdaderos cambios pero esos cambios demoran un montón no son cambios que se hacen de aquí al jueves así que tenemos que tener un poco de paciencia creo que hay la voluntad de parte del consejo de la judicatura por ejemplo de hacer una evaluación a la corte nacional de justicia hay que asegurarse que esa evaluación sea adecuada ya hemos escuchado ahora sí voces desde la corte nacional de justicia que reivindican la independencia judicial cuando permitieron a lo largo de todo el correísmo que se coman toda forma de independencia judicial al punto que de nuestra corte nacional de justicia salieron varias de las decisiones más delirantes que se han producido en la historia de la jurisprudencia penal en el país recordemos que esta corte nacional de justicia estos jueces que están ahora en funciones son los que condenaban por aplaudir son los que condenaban a una empresa cuando todavía no existía responsabilidad penal de la persona jurídica son aquellos que calculaban el honor del presidente en base del presupuesto general del estado esos son los jueces que teníamos y que tenemos todavía así que hay mucho por hacer pero creo que se están dando los pasos ahora vamos hay que estar vigilantes como sociedad civil nosotros como academia y como gremio vamos a estar muy muy vigilantes de que la evaluación a los jueces de la corte nacional de justicia sea adecuada independiente y transparente y no que sea simplemente un tainete que legitime todos los desafueros que se hicieron en los últimos 10 años usted cree que es mejor una comisión ciudadana 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 de lucha contra la corrupción antes que una comisión anticorrupción en la presidencia de la república por ejemplo como ocurre estos mismos días vea Gonzalo lo ideal en un estado de derecho es que las instituciones funcionen está bien que existan comisiones ciudadanas está bien que se nombre comisiones de expertos como se acaba se acaba de nombrar una comisión internacional de expertos pero a lo que tenemos que caminar es que nuestras es que nuestras instituciones funcionen usted ve que todos los casos de corrupción que se han denunciado y se han procesado no provienen de los órganos de investigación provienen del periodismo ha sido en mucho Fernando Villavicencio por ejemplo el que destacó todo el tema del arroz verde el tema de los dinapapers el tema de la petrochina el tema de refinería del pacífico de refinería de esmeraldas y por eso es que fue tan brutalmente perseguido a lo largo del periodismo pero tenemos que reconocer que son ustedes los periodistas los que han generado la información suficiente como para que se pueda procesar a personas por temas de corrupción porque si hubiera sido por contraloría por fiscalía no sabíamos absolutamente de nada de nada de nada porque usted ve que todos los casos todos han empezado por un por investigaciones externas ya sea por órganos judiciales de fuera del país como el caso de Brecht o el caso FIFA Gay o por periodismo de investigación como todos los demás casos que acabo de decir pero cuáles son los méritos que debemos nosotros recaudar por ejemplo de la comisión anticorrupción de la presidencia de valga la redundancia del jefe de estado Lenín Moreno el que exista la voluntad política de parte del gobierno de luchar contra la corrupción y de hacerlo a través de órganos que estén fuera de su control y poder eso ya habla bastante bien de una estructura gobernante por ese lado hay una diferencia es malo usted recordará que en el correísmo cuando había una denuncia en contra de uno de los altos cargos lo que hacían era cerrar filas a favor del corrupto atacar y perseguir a quien denunciaba inclusive desde lo personal y bueno eso era lo que había y además todos los órganos judiciales encargados de garantizar la total impunidad de esos altos cargos en cualquier cosa mire usted por ejemplo que hoy por hoy se están quejando de la delación premiada o cooperación eficaz como se denomina en nuestro ordenamiento jurídico en el caso de Arroz Verde sin embargo no tuvieron empacho de aplicar esa misma delación premiada para condenar a Galo Lara a quien lo condenan en base de la declaración premiada de uno de los de uno de los autores del asesinato sin ninguna otra prueba que lo que lo vincule a Galo Lara a este proceso entonces bueno yo veo no creo mucho en carmas y esto pero evidentemente evidentemente las cosas regresan han regresado contra quienes promovieron el punitivismo durante los últimos 10 años la cooperación eficaz la incluyeron ellos en el código orgánico integral penal antes no había la prisión preventiva fue el doctor Mera quien preparó las preguntas de la consulta popular de de dos mil once en donde se eliminó el carácter excepcional de la prisión preventiva y ahora le dictan a él prisión preventiva y se dice que no han respetado esa excepcionalidad es decir ya están probando en carne propia todos los todos los instrumentos que ellos crearon y magnificaron en el ejercicio de gobierno doctora Yepes que queda mejor para el país en términos de conveniencia general conveniencia para todos los ecuatorianos lecciones para nuestros hijos lecciones para la población joven el hecho de que hayan comisiones anticorrupción en palacios en asambleas en iniciativas de colectivas ciudadanas o finalmente en la institucionalidad que debería dedicarse íntegramente como escaso fiscalía y contraloría y seguramente también procuraduría del estado hay otros organismos también que tienen que ver con la lucha contra la corrupción pero esta proliferación de instituciones públicas y ciudadanas no más bien no nos ha hecho daño a través de una una suerte de el uno sí y el otro no el otro espera el otro sí avanza esta cosa que nos ha mantenido bastante desatinados a los hombres y mujeres del ecuador yo lo que creo es que el estado es el obligado a acabar con la corrupción que se ha cometido dentro el único representante del estado yo creo que oficialmente sí y que los otros por eso es que se ha creado la fiscalía que es la que persigue la que investiga la que analiza los casos y presenta su acusación la justicia también no nos olvidemos porque todo decae en la justicia y ahí aplicarán las penas correspondientes y también la recuperación la sí todo velando por la víctima y la víctima es del estado la víctima es la sociedad la víctima son los perjudicados bueno o sea hacia dónde llegamos con toda esta investigación para qué para obtener castigo y el castigo y la recuperación de los dineros la reparación integral a las víctimas quien lo da lo da la justicia perfecto pero yo creo que las organizaciones anticorrupción que están en la parte de la sociedad civil digamos me parece que está bien porque coadyuvan a ese trabajo para que las instituciones estatales no se encuentren solas qué mejor si presentan los resultados de su investigación y con eso inicia una investigación formal digamos dentro de la fiscalía también existe pues el consejo de participación ciudadana que es un órgano prácticamente es un órgano estatal o sea la participación ciudadana es la concreción del poder ciudadano que tenemos en nuestra constitución de la participación de la ciudadanía ante el estado de la participación en la lucha también contra la corrupción porque este consejo de participación ciudadana tiene también en su finalidad la lucha contra la corrupción pero claro el consejo de participación ciudadana estatizó la participación ciudadana entonces ya deja de ser una participación ciudadana solo hemos visto luces con el consejo de participación transitorio de lo contrario no han hecho absolutamente nada y este consejo de participación reemplazó a la comisión cívica anticorrupción y entonces claro la comisión cívica anticorrupción tenía su trabajo específico que era la investigación y la presentación de los informes de la fiscalía que es el único camino adecuado legal constitucional para iniciar un proceso entonces puede haber todas las comisiones anticorrupción de la parte ciudadana pero todo tiene que llegar a la fiscalía el consejo de participación ciudadana si encuentra algún acto de corrupción hace una investigación llega a conclusiones tiene que pasar a la fiscalía lo mismo hará los órganos de control que es la contraloría todo pasa sus informes allá las superintendencias todo pasa a la fiscalía pero los otros yo creo que son son necesarios son convenientes y en este espacio aprovechando esta coyuntura de lo que estamos tratando creo que el tema de la corrupción no debe quedarse únicamente en la sanción penal debe haber prevención como dice la convención internacional dice de prevención de erradicación y de sanción entonces la prevención ¿cómo hacer la prevención? hacia ahí debe ir la política estatal debe ir hacia la educación debería haber una cátedra que hable de valores lo que pasa es que con el anterior gobierno se terminaron ciertas cátedras y entre ellas la de la cívica y la de los valores entonces se daba se daba valores ahora creo que hay ética no desconozco bien cómo será ese el pensum de los colegios pero me parece que debería integrarse a algo relacionado con la corrupción la corrupción no solamente es para obtener beneficios económicos como nosotros pensamos que los actos de corrupción cometidos por las altas autoridades del estado lo que deviene únicamente en el beneficio económico para su persona para sus empresas etcétera no yo creo que hay corrupción cuando el profesor pide favores al alumno para pasarle las calificaciones y para pasarle buenas calificaciones hay corrupción cuando las cuando las personas que van a obtener títulos profesionales aún de cuarto nivel contratan a quienes anuncian que hacen tesis en las en los postes junto a las universidades eso es corrupción también todo eso podría solucionarse si habría ética ética y una educación en valores no solamente en los colegios sino también en las escuelas comenzando desde ahí porque a veces la familia se olvida de inculcar valores a sus hijos usted cree doctor García ustedes creen más bien en plural que el acuerdo nacional que inspira este momento al presidente Moreno de que todos nos unamos nos juntemos en buena lid a corregir precisamente a través no sé si de una consulta o simplemente con una exigencia porque la gente ya está cansada de estos eslabones de cada cierto tiempo disimulatorios igualmente más bien este momento con lo que tenemos que podemos nosotros hacer para que el acuerdo nacional parta de una buena modificación especialmente del convivir entre los actores públicos privados miren ustedes el acento que doy privados públicos académicos académicos escolares y la propia la propia vigencia vigencia de valores ciudadanos doctor García mire Gonzalo usted lo acaba de enfocar adecuadamente esta es una tarea de todos al igual que hablábamos hace un momento sobre los problemas de la justicia los problemas éticos que tenemos son problemas socioculturales y cambiar eso puede tomar mucho tiempo pero se tiene que empezar ya y se tiene que hacer desde todos los estamentos lo que decía Mariana hace un momento es fundamental que se incluya la enseñanza de valores éticos la de ontología en escuelas colegios y universidades y en ninguna de las mayas tenemos justamente una cátedra que hable sobre ese tipo de valores todo lo contrario yo creo que se han retirado si hay si hay algo contra lo que el expresidente Correa tenía alergia de piel sin duda eran las ciencias sociales y desestructuró la enseñanza de ciencias sociales a todo nivel él privilegiaba mucho lo técnico yo creo que es fundamental que exista la voluntad política por ejemplo de no intervenir en la justicia la voluntad política de permitir una adecuada independencia de los estamentos judiciales de la fiscalía y es fundamental para que se devuelva la confianza a la ciudadanía que se demuestre que se actúa con el mismo rasero en todos los casos que no existe preferencias que no existe como existía en el correísmo una selectividad en aplicación de estándares grotesco donde lo que para uno donde lo que para uno era delito para otros era virtud recordemos que a Fernando Villavicencio por ejemplo lo procesan por supuestamente haber hackeado o intervenido correos electrónicos cuando justamente esto es lo que hacía el señor Asanza que le daban asilo y protección entonces que los órganos de justicia tengan los mismos desastres que tengan los mismos el mismo rasero para todos eso es fundamental esa seguridad jurídica incide no solamente en una reducción de los niveles de corrupción sino en una en un mejor entorno económico para la inversión en una mayor inversión españera y en un adecuado escenario para el desarrollo de todas las actividades del país así que el tema de la seguridad jurídica no solamente es un imperativo anticorrupción es un imperativo social comparte Mariana Yepes esta importante premisa que tenemos todos los ecuatorianos pero que al fin y al cabo es la que puede salvar la instancia de la moralidad pública a este instante Mariana Yepes ex fiscal general de la república del ecuador comparto con lo que manifestó el doctor García este debe ser un compromiso nacional y las ayudas internacionales que llegan deben ser para asesoramiento para perfeccionar la persecución de los actos de corrupción la búsqueda del dinero con el que se beneficiaron quienes cometieron actos corruptos pero lo fundamental en esto aparte de la conciencia cívica de la conciencia ética desde la niñez hasta toda la vida debe haber también unas pruebas de ética no me refiero a exámenes sino de conocimientos éticos de valores en las instituciones públicas porque como le manifestaba no solamente es el que recibe dinero que se beneficia sino el que se gradúa con tesis que le dan haciendo el profesor que exige no entro al tema del acoso sexual sino que exige otro tipo de favores para pasar las calificaciones para poner buenas notas o el que tiene buenas amistades aquel se gradúa aquel termina el colegio aquel es el que pasa los años en la escuela todo eso debería solucionarse también el que la convivencia en los barrios debe desde ese momento existe de acuerdo con nuestra constitución existe la participación ciudadana y de eso debemos empoderarnos todos en los barrios en las escuelas en los colegios y desde ahí debe partir la educación el compromiso de la lucha contra la corrupción el señor vicepresidente zonas holosner hablaba ayer precisamente del gran compromiso que debemos tener en este momento con una agenda prioritaria todos los ecuatorianos un verdadero acuerdo nacional en función de que doctor garcía y en función de que exfiscal mariana yepes tenga la bondad doctor garcía bueno tenemos que entender que de la lucha contra la corrupción y de la generación de nuevos valores éticos va a depender del futuro del país y es alrededor de eso de lo que se tiene que construir que se tiene que construir marianita yepes bueno coincidiendo con este punto de vista del que he insistido también pero yo creo que si ya se presentan los actos de corrupción debe haber leyes eficientes como aquella que el presidente vetó por completo aquella ley para la recuperación de los capitales ¿no es cierto? ahora existe en la presidencia un proyecto en la asamblea un proyecto alternativo presentado por la presidencia que tampoco camina pero que fundamentalmente es para premiación del delator entonces no sé si con eso se pueda obtener beneficios ¿y con qué podría respaldar el presidente Moreno el veto ese? bueno no sé cómo sería no conozco pero lo vetó íntegramente eso me parecía que ahí se estaba cumpliendo una antigua aspiración y digo antigua porque presenté el primer proyecto lo presenté yo al Congreso Nacional al presidente del Congreso y luego se fue quedando se fue quedando y quedando y siguieron presentando otros fiscales otras instituciones también y también valdría la pena que exista una verdadera definición de las funciones de cada una de las atribuciones que tiene cada una de las funciones del Estado y también de los organismos encargados de la lucha muchas gracias doctora Yepes muchísimas gracias doctor García buscando la verdad periodismo de interpretación buscando la verdad